Si tu hermano trae la ofrenda a la luna Si tu hermano trae la ofrenda a la luna Si te acuerdas que tu hermano te ha ofendido Aunque él haya cometido ofensa de gravedad No te impute cual haya sido la ofensa Antes que malgratresco recusirte con él No te imputes cual haya sido la ofensa Antes que malgratresco recusirte con él Si tu hermano trae la ofrenda a la luna Si tu hermano trae la ofrenda a la luna Si te acuerdas que tu hermano te ha ofendido Aunque él haya cometido ofensa de gravedad No te imputes cual haya sido la ofensa Antes que malgratresco recusirte con él No te imputes cual haya sido la ofensa Antes que malgratresco recusirte con él Si tu hermano trae la ofrenda a la luna Si tu hermano trae la ofrenda a la luna Si no va a la luna Si tu hermano trae la ofendida a la luna Si tu hermano trae la ofensa Reconcíate con él Ni te importe Cuando hayas sido la ofensa Antes que amargura crezca Reconcíate con él Si tu hermano Trae la ofenda Al altar Si tu hermano Trae la ofenda Al altar Si te acuerdas Que tu hermano Te ha ofendido Aunque la hayan cometido Ofensa desde la verdad No te importe Cuando hayas sido la ofensa Antes que amargura crezca Reconcíate con él No te importe Cuando hayas sido la ofensa Antes que amargura crezca Reconcíate con él No te importe Cuando hayas sido la ofensa Antes que amargura crezca Reconcíate con él No te importe Cuando hayas sido la ofensa Antes que amargura crezca Reconcíate con él